Yeeeeeeey Yeeeeey Y aquí Riiis play En un nuevo gameplay de human fall flat con raptor Hola raptor que tal Hola como está Como que estamos en el mundo de Mario Bros Por que no me has dicho nada O de waligi O de waligi Pero si te lo dije tonto que tenias que venir disfrazado de Mario Y no has venido disfrazado de nada Mira voy Mira, una moneda Sí, a ver cómo la agarras Venga, intenta agarrarla Quiero ser rico Ay, no puedo agarrarla, me cago No pasa nada Pues este mapa Vale, aquí tenemos los checkpoints, ¿vale? Cuando pisemos una cosa de estas Son los checkpoints E iremos reviviendo aquí, ¿ok? Estoy aquí bailando ¡No! Dance ball, está haciendo dance ball Mira cómo baila, mira cómo baila Estoy hype por terminar este múltiple Hay una princesa al final del desto Hay una princesa al final del desto Sí, hay una princesa al final del mapa ¡Hosti! ¡Hay princesa! Y mucho oro, y mucho oro ¿No llegas o qué? ¿Te agarras el cohesa? Agarra la cabeza, agárame Te agarro, te agarro Pero ayúdame Ayúdame, pero... Ahí está Vamos, tú puedes Tú puedes Pero sube tú Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Pruébos, checkpoints! Cuidado con los aliens, matan Los aliens matan, gracias por decírmelo ¡Oh! ¡Ostras! ¡Oh, está absada! ¡Absada hacia adelante! ¡Ese tipo ha volado! Vale Por aquí, que pasa por debajo y por encima ¡Ay! 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 Esto, esto no te desinfla Esto no te... ¡Ay! 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 ¡Ay, macho! ¡Me ha pegado! ¡Raptor! ¿Estás? ¿Estás bien? Cuando vine aquí me dolió la espalda Ahora ya no me duele la espalda ¿Ya te duele? ¡Oh! ¿Qué te manda? Estos son como unos arbustos Son como unos arbustos que empujan Así que hay que tener mucho cuidado, vale, ¿esto qué es? Este es el baile del tubo ¡Corre, corre, corre! ¡Noooo! ¡Noooo! Los dos hemos caído Tengo una idea, Raptor, voy a intentar aprovechar La succión del ovni, ¿te parece? ¡Que te chupe el ovni! ¡Que me chupe el ovni, mira! ¡Ahí estamos! ¡Y! ¡No he conseguido! ¡Sí, era así! ¡Vamooos! Ten cuidado, ten cuidado Ni siquiera se subir aquí, espérate Ahí, ahí, ahí estamos Ahora, tienes que saltar antes de que llegue el ovni ¡Ya te chupe! ¡Ya te chupe! ¡Ya te chupe! ¡Y saltar! ¡Perfecto! ¡Raptor, cuelón! Cuenta que te lanza eso ¡Que te lanza eso! ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Veo pasejedor de espalda! ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Vale! ¡Un checkpoint! ¡Coge el checkpoint! ¡Coge el checkpoint! ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, Raptor! ¡Esto es como que fuera el Fall Guys! ¡Vamos, Raptor! ¡Esto es como que fuera el Fall Guys! ¡Oh, esto es verdad! ¡Viene el Fall Guys! ¡Qué increíble! ¡No soy la primera! ¡Pero si realmente es increíblemente bueno! ¡Guau! ¡Qué bueno soy! ¡Buenísimo! Mejor si yo, mírame dónde estoy ¡Ay! Ahí estoy, perfecto ¡Vale, agáchate! ¡Aquí! ¡Salta aquí! ¡Salta aquí! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aquí ha agachado! ¡Aquí ha agachado! ¡Como lo han hecho, Raptor! ¡Pregándome la cabeza muchas veces! ¡Pero no te preocupes porque yo ya estoy tonto desde antes! ¡Vale, vale! ¡Eh! ¡Mira, aquí podemos agarrar una moneda! ¡Poing! ¡Agarra la moneda! ¡Agarrala! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Lo tienes! ¡Ay, rico! ¡Soy tengo una moneda gigantesca en mi poder! ¿Dónde vas? No sé, por aquí, ¿no? ¡No! ¡Es por aquí! ¡Para los cañones! Bueno, por ahí también se podía. ¡Venga, tírate por el cañón que te vea! ¡Vale, vale! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí estoy! ¡Hala! ¡Ah! ¡Vale, ahora lo voy yo! ¡Hala lo voy yo! ¡Esto fue increíble! ¡Woo! ¡HOLO! ¡Yo he llegado al segundo! ¿Cómo que es el segundo? ¿Cómo he llegado tan lejos, más lejos que yo? ¡He llegado al segundo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, vale! ¡Ten cuidado, que hay un montón de ovnis! ¡Vamos, Rattor, que te espero! ¡Vale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Recuerda lo que hay que hacer, ¿vale? Hay que saltar cuando el ovni venga para que te succione y te tire para arriba. ¡Vale, vamos, eh! ¡Y voy! ¡Eh! ¡Pale! ¡Y llega el primero! ¡Eh! ¡Vale, cojo el checkpoint! ¡Ah! ¡Uy, estoy vivo, estoy vivo! ¡No, Rattor, te agarro! ¡Rattor, Rattor, Rattor! ¡Agárrame la cabeza, agárrame la cabeza! ¡Ahí! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Ya está! ¡No! ¡Bien, que he hecho, bien, que he hecho! ¡Vale, aquí, ¿qué hay que hacer? ¡Salta! ¡Tengo que me salta! ¡Just, just jump! ¡Just jump! ¡Ay! 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 ¡Se ha caído! ¡Ay! ¡Se ha caído! ¡Venga, vale! ¡Ahora lo que tenemos que hacer! ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Rattor? ¡No toques eso! ¡Esos son bolas de fuego! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué! ¡Eh! ¡Lo he hecho la primera! ¿Y cómo haces eso? ¡Agarra la punta! ¡Agarra la punta! ¡Esa punta no! ¡La otra! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡No, no, no tengo! ¡Y suéltate! ¡No, pues no! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes, Raptor! ¡Ahí, ahora, ahora, ahora! ¡Ahí estoy agarrao! ¡Ahí estamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Perfecto, Raptor! ¡Correcto! ¡De maravilla! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Vámonos! ¡Buenísima, Papu! En verdad tenía que haber cogido el checkpoint por si te caías Sí, eso hubiese sido más A ver... ¿Y esto cómo es? ¿Qué se hace aquí? ¡Ah, vale! Esto también es como el... Como el Fall Guys Hay que esquivar las plataformas Y avanzar mientras se mueven ¡Ah! ¡Ah! No he podido Yo creo que es derecha Por este lado no te tira, por este lado no te tira Por este lado no te tira, por este lado no te tira ¿Ves? Por la derecha, por la derecha Por aquí no te tira Por aquí sí te tira ¡Ay! Bien, bien agarrao, bien agarrao, bien agarrao, Raptor Por aquí no te tira, bien Ahora tiramos por aquí Vale, no, 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 no Tiramos por aquí Vale, avanzamos Tengo una mejor idea, tengo una mejor idea Tengo una mejor idea ¡Ah! Estoy flotando ¡Uy! Yo casi llego, yo casi lo consigo Yo también Yo también estoy a punto de conseguirlo ¡Mama! ¡Te quiero! ¡Agárrate, Raptor! ¡Agárrate! ¡Uy! ¡Estoy! 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 ¡Vamos, Raptor! ¡Uy! ¡Me salvo a morir! ¡Uy! Vale, ten cuidado Ten cuidado ahora ¡Que se me hacía mi madre la muerte! Ten cuidado porque No podemos morir Que no hay checkpoint, ¿eh? ¡Uy! Vale, estoy ¡Ah! ¡A ver, lo hacemos mejor, eh! Ya somos profesionales En succionautis En succionautis ¡Venga, vamos, Raptor! ¡Tú puedes! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Vamos, perfecto! ¿Y esto cómo se hace? Aquí, agárrate de un lado Y... ¡Ah, no! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No te puedes... ¡No te puedes coger! No te puedes coger Lo que tienes que hacer Es ir por abajo Y golpearte así ¡Uh! Lo he pasado ¡Uh! ¿Lo has pasado a la primera? A la primera Soy demasiado bueno ¡Ah, yo también! ¡Vamos! ¡Eres demasiado malo! ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Uy! ¿Dónde estamos? Esto es... El castillo de Bowser ¡Lol! ¡Eh! ¡Es una montaña rusa! Vale, y aquí pone... Aquí pone reset Y aquí pone Starting in 17 seconds Vale, vale, le doy ahí, le doy ¡Corre, Raptor! ¡Corre, corre, Raptor! ¡Corre, corre! ¡Estoy, estoy, 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 estoy! No sé... Yo no sé si que se me ha agarrado o no, eh Yo ya estoy aquí parado ¡Uy! ¡Ah! ¡Agárrate, eres muy fuerte, Raptor! ¡Eh! ¡Pero si esto es seguridad tiene cero! ¡Tiene cero seguridad! ¡Yo estoy por fuera! ¡Yo estoy por fuera, Raptor! ¡Me voy a matar! ¡Me he visto dónde está mi cuerpo! ¡Me he visto dónde está mi cuerpo! ¡No! ¡Yo ni siquiera estoy ahí sentado! ¡Raptor, cuidado! ¡Yo ni siquiera estoy sentado! ¡Agárrate! ¡Pantenga presos y pierdas dentro de la máquina en todo momento! ¡Si tengo un punto de suscribirte, presiónalo cuando quieras! ¡Porque si no! ¡Nos vamos a ir a la madre! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Yo no quiero morir joven! ¡Yo tampoco! ¡Yo no tengo novia! ¡Ajá! 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 ¡La montaña rusa más larga todavía! ¡Sí, sí, sí! ¡La montaña rusa más larga del mundo! ¡Ya estamos a punto de llegar! ¡Mira la última bajada! ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! ¡Uuuh! ¡Suscríbete! ¡Porque eso es increíble! ¡Que! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ya! 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 ¡Quita! ¡Pero ve! ¡Prepárate para ir! ¡Vale! ¡Voy eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Opale! ¡Llegué! ¡Vale! ¡Llego! ¡Llego! ¡Bien! ¡Y esto cómo se pasa si no hay ovni! ¡Vamos a darle rato! ¡A ver si lo puedes hacer tú! ¡A ver! ¡Yo lo voy a hacer a la primera! ¡Mira! ¡Voy con despacites! ¡Con demasiado delicatez! ¡Con demasiada aventura! ¡No puedes Raptor! ¡Yo sí voy a poder! ¡Yo sí voy a poder! ¡He podido! ¡He podido la primera! ¡Soy un pro! ¡Soy un pro Raptor! ¡Voy a ir a poner el checkpoint por ti! ¿Vale? ¡Agárrame el checkpoint! ¡Y lo tengo! ¡Ya puedes pasar! ¡Hay que subir la escalerilla! ¿Cómo se sube? ¡Vale! ¡Voy arriba! ¡Vale un momento! ¡Voy a saltar! ¡Estoy en el segundo! ¡Vamos Raptor! ¡Yo puedo! ¡Y tú también puedes! ¡Ahí estamos Raptor! ¡Estoy arriba! ¡Estoy Raptor! ¡La última! ¡Estoy Raptor! ¡La última! ¡Yo también llegué ahí! ¡Yo también llegué hasta ahí! ¡Pero luego ya no pude más! ¡Estoy Raptor en la última! ¡Sí! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Uh! ¡Vale voy a pasar! ¡Agárrame! ¡Agárrame de la cabeza! ¡Agárrame de la cabeza! ¡Vale! ¡Te agarro! ¡Te agarro! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pasa tu primero el tronco! ¡Pasa tu primero el tronco! ¡Pasa tu primero el tronco! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Sin problema! ¡Vale perfecto! ¡Pues creo que estamos a punto de terminar el mapa raptor! ¡Vamos! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Lo tengo! ¡Sí raptor! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Vamos! ¡Aguarra! ¡Checkpoint! ¡Hemos terminado el mapa! ¡Y tú no! ¡Pringao! ¡Yo sí me lo he pasado! ¡Me cago esto! ¡Pues nada chicos! ¡Ya sabéis! ¡Si os ha gustado el vídeo! ¡Dejad un pedazo de like! ¡Suscribiros! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chau chau! ¡Bacalao! ¡Adiós!